Hoy les traigo mi colección de tráileres, es como una, no tan grande, pero vamos a hacerla. Mi primer camión es este, si ustedes lo vieron en mi primer video, es este Kenworth T600 de la Rogue Racing, tiene este carro adentro, aquí, aquí está el tráiler, un Kenworth T600, yo les pinté los rines, aquí dice, Racing Champions, aquí tiene sus quemacocos, su interior, ahí está su pelanca de velocidades, ahorita le voy a dar una de 13 velocidades, aquí tiene su faldón lateral, sus tanques, y un mofle, el uno se me quebró, aquí está la caja, no tiene casi nada de detalle, aquí, el siguiente es este, un Kenworth W900, este es un, este es el escala 143, lo venía con caja, yo le pinté los rines, y le puse esto, las luces aquí, las luces, y casi no tiene nada, el tanque, su transmisión, luego tenemos otro T6, creo que este es un 660, con un 600, no sé, si saben, también en los comentarios, aquí, es de plástico, no sé qué es esto, su tinta, no sé por qué está blanco, y tienen sus luces, aquí tienen sus luces, su interiores, su interiores, su interior, es lo que vamos a ver si no, y otro nada, se toma burros, su tanque, aquí tiene, Thunderbolt, dice Thunderbolt, y tiene su faldón, no todo, no tiene todo, lo tiene corto, y su caja es esta, los carretos se los quité, ahí se va amarrado, aquí le puse también luces, bueno, que dice, número, 7, 7, 8, 9, 0, el siguiente, aquí tenemos el Optimus Prime, de Transformers The Last Knight, y casi no le puse casi nada, aquí le pusimos un cóncavo, aquí le puse luces, aquí le puse luces de atrás, y como siempre, está con su full, le puse también lucecitas, aquí se le cayó una, pero al rato se la pongo, le corrí este eje, estaba aquí, pero se lo corrí, para poner solo en dos ejes, y así quedó, su gancho perico, para el fin, acá tenemos la otra caja, sudólica, no tiene nada, aquí, también le puse luces, atrás también, le pinté, le pinté los rines, a las cajas, y a esta caja también, como pueden ver, y al último no, porque no se iba a ver bien, y luego tenemos el gran bolón, al que agarré, de realidad, no, este no sé qué, si parece como un Peterbill, no sé, no se le abre nada, pero, prende luces, ahorita se le acabaron las pilas, eso prende, y vamos a abrir aquí, aquí, no tiene nada, creo que, aquí puede caber, esta caja, con, el trailer, bueno, no sé, por ahí, se enojó la caja, y ya, bueno amigos, si les gustó el video, dejan su like, suscríbanse, y nos vemos hasta la próxima, adiós.